Ah, 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 ah Sabe la pena que estás abajo Que no me valgo Ah Sabe la pena que estás abajo Que no me valgo 25, 04 Ah Ah Sabe la pena que estás abajo Que no me valgo 25, 04 La reina, Montecano Fija el destino que yo me planto El desierto se me ha quedado La acostumbrada hasta el rechazo A callarte por los chivatos Quiero contarte y si me ha cerrado Consecuencia no me traspaso Hago billetes de los morados Vivo la muerte, lo digo alto Pero salgo, yo no, yo no quiero santo Vito de oro mi sucia mano Y ahora, ahora estoy temblando Con la pena en la cara que traigo Escribirte me sabe amargo Que perdone la calle y engaño Yo no puedo, yo me rayo ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? Todo el rato ¿Cuánto valgo? 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 Lo gasto y me lo tengo Pierdo lo que ya ni tengo, te perdí ni me tengo Salgo del quicio, me entran los nervios Y pensé que salgo de esto Abro los ojos y estoy tan dentro Cierro los ojos y me veo ardiendo Tu carita de ángel me lleva al infierno, cariño Dame el ansiolítico después del beso Es triste pero así A la pena como perro al hueso O a la mierda que llevo en la así ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuándo muero? Si vivo a ratos A ratos cortos, la vista es largo Se me tuerce pero no me salgo La penica está tapándome el rostro La avaricia rompiéndome el saco Tu paciencia volviéndome loco Nada me lo das que yo mismo me lo quito ¿Cómo te come eso? Te dondo por si acaso Vacío la caja viviendo el exceso Dámelo, que aún estoy malito ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? Si vivo a ratos ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuando muero? Si vivo a ratos ¿Cuánto? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? Adiós.